El gobierno provincial de Ontario entrará en el primer paso de su plan de reapertura este viernes 11 de junio, lo que permitirá que las tiendas minoristas no esenciales vuelvan a abrir por primera vez después de meses y que los bares y restaurantes comiencen a atender a los clientes en sus patios. El premier de la provincia de Oakford había establecido previamente una fecha límite del 14 de junio para ingresar formalmente al primer paso de un plan de reapertura, pero ha optado por hacerlo a partir de las 12 y 1 minutos del viernes. Este adelanto en la medida fue bien recibido, ya que los dueños de estos negocios podrán aprovechar las ventas del fin de semana. La medida se produce después de que Ontario informara 525 nuevos casos de COVID-19, su número más bajo en un solo día desde el 27 de septiembre. Las hospitalizaciones también han disminuido constantemente ya que solo hay 497 pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, casi un 20% menos que la semana pasada. El primer paso del plan de reapertura de Ontario permitirá que todas las tiendas minoristas no esenciales con entradas a la calle vuelvan a abrir al 15% de su capacidad, al tiempo que permitirá reuniones al aire libre y eventos públicos organizados de hasta 10 personas. También permitirá clases de fitness al aire libre y sesiones de entrenamiento personal, así como acampar durante la noche en campamentos. Para conocer la lista completa de las actividades permitidas durante la primera fase de reapertura, visite www.ontario.ca. Gracias a las personas que nos apoyan para continuar con nuestro canal mediante las donaciones. Tú también lo puedes hacer ingresando en el link de la descripción de este video. Invítanos un café. Les habla Óscar Avendaño de Experience Solutions Canada. Quiero compartir con ustedes que hemos incluido un nuevo servicio para ti, financiamiento de vehículos nuevos y usados. Sí, escuchaste bien. Enfocados en ti. Nuevos inmigrantes, estudiantes internacionales o cualquier residente ya establecido con o sin crédito. Toda situación migratoria será atendido. Por favor, llámanos al 905-920-2143 y comienza a conducir tu carro ahora. ¿Qué más, mi gente? Mi nombre es Juan David Cardoso de Apertura Paraíso en YouTube y esto precisamente es una invitación para que vayan a mi canal, vean mis videos y si les gusta, se suscriban. Aquí precisamente les estaré dando toda la información valiosa necesaria de todos los lugares a los que yo voy. Itinerarios, actividades, comidas, cualquier cosa relevante para que tú también salgas a pasear. Entonces ya saben muchachos, Apertura Paraíso en YouTube y los espero en mi próximo viaje. Bye. ¡Suscríbete al canal!